La INAH la ha puesto en funcionamiento de un centro. ¿Cómo califica en este momento el ámbito de justicia en la República Dominicana? La justicia ha avanzado y sigue avanzando. Sigue avanzando, seguirá avanzando. Porque es que la gente piensa siempre que retrocedemos. Hay siempre en las sociedades los pesimistas, pero también están los optimistas. Yo formo parte del segundo grupo. Y por eso creo que vamos a seguir hacia adelante, siempre. Siempre, siempre, siempre hacia adelante. El futuro sobre su posición como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hace poco se dio la información de que usted no va a postularse para votar. Bueno, ya eso es conocido por el país entero. Yo no voy a continuar. ¿Los retos y desafíos actualmente que tiene la justicia en la República Dominicana? Se los dejo para que quien ocupe el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia haga los enfoques correspondientes. Hasta ahora simplemente, solamente puedo hablar de lo que he hecho. ¿Es mucho? ¿Lo considera mucho? Bueno, a favor de la sociedad dominicana, yo creo que sí, que se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho. Y ustedes que son jóvenes no se dan cuenta, pero los que tenemos un poquito más de edad, sí podemos decir que del 60 hacia el año 2019, la República Dominicana es otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.